El presidente francés, Emmanuel Macron, fue golpeado por un huevo mientras participaba en un evento gastronómico en Lyon el lunes. El huevo rebotó en el hombro de Macron y estalló en el suelo justo frente a mí, dijo CNN Florence Lago, periodista de la publicación francesa Lyon Mag. Lyon Mag compartió un vídeo del incidente en la feria de comida y hospitalidad Sira en su cuenta de Twitter. El clip mostraba el huevo rebotando en el hombro de Macron antes de que la cámara hiciera una panorámica hacia los funcionarios que detenían a un hombre entre la multitud. La motivación detrás del incidente sigue sin estar clara. Lago dijo que vio a un joven arrojar el huevo, pero no lo escuchó gritar nada. Dijo que los agentes de seguridad escoltaron de inmediato al hombre fuera de las instalaciones. Un portavoz del Palacio del Elíseo, que estaba con Macron en ese momento, le dijo a CNN que el incidente estaba siendo exagerado. El presidente caminó durante dos horas, fue muy bien recibido y todo estaba en calma. No hay nada que decir al respecto porque no interrumpió su andar, dijo el vocero, y agregó. Yo estaba al lado del presidente, les puedo decir que no hay historia. Macron fue atacado previamente con un huevo en 2017, cuando era candidato presidencial. El huevo se rompió en su cabeza en ese incidente. En junio de este año, un hombre entre la multitud lo abofeteó mientras hablaba con el público durante una visita al sureste de Francia. El equipo de seguridad de Macron intervino rápidamente, atacando al hombre mientras alejaba al presidente de la barrera de multitudes. Con las elecciones presidenciales de Francia a menos de un año de distancia, Macron está en una ofensiva encantadora con los votantes. En junio, su partido tuvo un mal desempeño en las elecciones regionales, que estaban siendo vigiladas de cerca antes de las elecciones presidenciales de abril próximo. Sin embargo, dada la baja participación de votantes, los expertos políticos dijeron que era difícil sacar conclusiones.